Estás escuchando el Dólop, Pate de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de que va a tratar el tema. ¿Tienes idea de que ese es el episodio 200 ya, güey? Holy no, no tenía idea. Ahí está, sí. Rápido, 200. Alguien tenía que estar contando. Sí. Por fortuna no hablamos ninguno de nosotros dos. Qué bueno, ajá. Fui pésimo con números. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mantinela. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 10 de febrero de 1963. Leonard Kyle Dixler llegó al mundo en Garden Grove, California. Sus padres, Dennis y Marilyn, eran jóvenes trabajadores de una compañía telefónica en Garden Grove. Lenny era el segundo hijo. Su padre abandonó la familia cuando Lenny tenía cuatro años. Así que fue criado por su madre y su padrastro en Anaheim, California, ahí donde está Disneyland. Y No Doubt. Y No Doubt también es ahí. La madre de Lenny después dijo, cito, éramos una familia de deportistas. Su padre y yo simplemente dedicamos nuestras vidas a los niños y sus horarios deportivos. No recuerdo un fin de semana en el que no tuviéramos algún tipo de juego al que ir a alguna parte. Lenny pasó su infancia practicando muchas cosas, ya sea béisbol, fútbol americano, deporte que le estuviera disponible. Lo practicaba, le gustaba. Bueno, le tocó en los ochentas de niño, de este tipo de... Creo que era la forma en que tus papás se deshacían de ti. Un rato. Sí, vete, mi hijo, ahorita que se meta el sol, te metes tú. Me vas a jugar cricket. A sus cuatro años bateaba pelotas de tenis durante horas y lloraba cuando sus padres le decían que dejara de hacerlo. A los seis años convenció a entrenadores para que lo convirtieran en corredor de bases en una liga para niños de ocho años o más. Después de irse 3 de 4 en un juego de estrellas, Lenny de nueve años le rogó a su padrastro que llegara a una jaula de bateo y lo dejara batear porque sentía que no había jugado bien. Oh my God, este niño no va bien. No me siento bien, papá, tengo que trabajar. Wow. Para Lenny el béisbol era como una religión. Ahora la familia vivía cerca del estadio de Anaheim. Lenny y su hermano a veces iban en bicicleta al estadio y se metían a los jardines el día del partido. Cito, cuando tenía unos 12 años, él y otros niños caminaban las cuatro millas hasta el estadio de Anaheim y se colaban dentro. Realmente no era algo tan travieso. Lenny estaba tan emocionado de estar en el campo donde jugaba Rod Carell, su héroe. Estaban deslizándose hacia las bases y golpeando las bolas contra la pared. Cuando de repente había un helicóptero de la policía sobre ellos. What? Diciéndoles a todos que estaban invadiendo propiedad privada. Y supongo que los habrían arrestado o algo así, pero Lenny era tan rápido que se escapó. Digo, también estar en un helicóptero. Pero mandar un helicóptero para regañar a tres niños. Para regañar a niños que estaban ahí nomás metiéndose en el campo de béisbol. Wow, qué mejor manera de gastar los impuestos de la gente, ¿verdad? Es California, güey. En efecto, Lenny era un corredor muy rápido. Batió récords en el equipo de fútbol de su escuela preparatoria. Ahora el equipo se la pasaba practicando jugadas toda la semana. Así, haciendo sus tácticas, sus dibujitos de circulitos y tachitas y todo ese pedo. Luego llegaba Lenny, recibe el balón y mandaba la chingada a las jugadas. Pero luego metía un touchdown, entonces no te puedes enojar tanto con él. O sea, era así como de, mandaste a la verga todo, pero anotamos, entonces... Ya sé lo que hago, déjenme ser. Sí. De hecho, en la escuela preparatoria también era el primer bat en el equipo de béisbol. Le gustaba mucho la atención. Y dominaba el equipo ya cuando era el estudiante de segundo año. Era algo chaparro. La gente le decía que era demasiado bajo para lograr ser profesional. Pero se tomaba el deporte tan en serio que antes de los partidos de la escuela, cuando todos los demás estaban alineados en la valla, en un brazo ahí platicando, ahí recargados, Lenny se ponía a mirar fijamente una pelota de ping pong durante 15 minutos. No tenía muchos amigos, ¿verdad? Nomás esos dos que los atacaron en el helicóptero, se los espantaron. Pero todo esto tenía una razón de ser, güey. O sea, porque él estaba viendo esa pelota fijamente y por perspectiva, la pelota de béisbol ya cuando le llegara se iba a ver más grande. Esa era su... Esa era su idea. No estoy diciendo que funcione, no estoy diciendo que sea cierto. Sí, la lógica de Goku. Te pones una camisa que pesa un chorro y cuando te la quitas vas a ser más rápido y fuerte. Un estudiante de su escuela recordó, Cito, tuve el placer de jugar béisbol y fútbol americano en la escuela contra Lenny. Debo decir que nunca había visto un jugador de béisbol de preparatoria tan bueno como él. Realmente era un atleta increíble. Pero por muy gran atleta que fuera, también era un imbécil increíblemente arrogante. Claro. Tengo recuerdos personales de él que me recuerdan lo egoísta que era. Sin embargo, realmente era un jugador fantástico. Lenny jugó para Garden Grove High, batió .55, lo cual es muy bueno. Si tú dices. Ajá. O sea, yo digo que es muy bueno porque revisé estadísticas y me dijeron que eso era bueno. Entonces, ahí estamos. A los 18 años ingresó al draft amateur en junio del 81. Estaba convencido de que los angelinos de Anaheim lo iban a agarrar. Dijeron, aquí estamos, aquí está el estadio. Ya sé dónde están las salidas de emergencia. No, tienen que ver mi impresionante forma en la que estudio pelotas de ping pong. Y dijeron, no, este güey dijo, me van a seleccionar la primera ronda del draft. Pero no, eligieron al campo corto Dick Schofield. Pasó la primera ronda, pasó la segunda ronda y finalmente en la treceava ronda. Treceava. Sí, siendo el número 315 de selección, los Mets de Nueva York dijeron, hay que agarrar este güey. Y Lenny dijo, no, no quiero. Se sintió traicionado por los angelinos y no estaba contento de aceptar la oferta de los Mets. Ah, no, el es angelino, 100%. Al mismo tiempo dijo que fuck the angelinos, pero no quiero irme con los Mets. Ah, el problema son los Mets. Son los dos, güey. O sea, porque uno le dijo que no a su equipo y el otro no a su equipo. Así que los Mets le dijeron, ok, te vamos a dar un bono de 25 mil dólares. Pero dijo, no. Bueno, uno de 27 mil 500 dólares. No. 30 mil dólares. Dijo, no. Dijo, I'm the best fucking player in the draft. Así, soy el mejor chingado jugador del draft. Deben pagarme como tal. Y le dieron un bono de 35 mil dólares y aceptó. Wow. Ah, y si ya no son tan malos los Mets. Sí, sí, ya. Los odio, pero... Pero me están dando dinero. 35 mil dólares. En las ligas menores de los Mets se hizo amigo de su compañero jardinero Bill Bean, quien más tarde se convirtió en el manager de los atléticos de Oakland. Bean dijo más tarde que Lenny estaba perfectamente diseñado para jugar a béisbol. Sobre todo en lo emocional. Porque no entendía el concepto del fracaso. Otro ex compañero de ligas menores dijo, cito, era el atleta más duro que había visto en mi vida, pero era muy respetuoso y le importaba una mierda si tenía que atropellarte para obtener ventaja. Todo se trataba de Lenny, Lenny, Lenny. Tenía la costumbre de traer a casa a las mujeres más gordas y feas para tener relaciones sexuales y luego las echaba y regresaba una hora más tarde con otra. ¿What? Esa última parte no sé por qué la incluyó. Yo tampoco, pero estaba muy random. Ajá, pero le gustaba coger. Y le ponemos taza a los frijoles. Ajá. En su debut en las ligas mayores, el 3 de mayo del 85, como titular de los Mets, Lenny tuvo una marca de 2 a 5, anotó dos veces, impulsó dos carreras, se robó una base y conectó un home run. Todo bien. Todo bien. Jugó a tiempo parcial y no entró de manera constante en la alineación. Hasta julio, cuando Mookie Wilson se lesionó, Lenny inmediatamente causó un impacto con su estilo rudo de juego y le pusieron el apodo de Nails. All right. Clavos. Tough as nails. Ah, de uñas. No, esos son clavos también, ¿no? Tough as nails. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Qué tonto. Es mucho más tough. Es mucho más duro un clavo que una uña. Dicen, ajá. Y esto se lo dieron porque era, por su estilo de juego, que era rudo y se lo pasaba tirando chingazos y mandando madres. Tough as nails, que aguanta los golpes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuando estaba jardinero, se lanzaba en busca de las pelotas, en los caminos de las bases se deslizaba de cabeza hacia la base. Parecía que siempre tenía el uniforme sucio y la mejilla llena de tabaco. Y eso lo se a parecer un jugador de béisbol de los viejos tiempos. Y no más le faltaba pelear contra este Caimanes y el todo bien. Sí, y estar todo panzón. Pues sí, estaba dos, tres. Sí. Sí, bueno. Los fanáticos pronto se enamoraron de él y se convirtieron a las figuras más populares del Chase Stadium. Y Lenny era el gran primer bateador del equipo. Durante un juego de golf en el Nassau Country Club en el 86, Lenny aseguró su reputación entre sus compañeros de equipo. Pasó junto a un grupo de sacerdotes que estaba ahí en el club. Levantó una pierna y se tiró un pedo en sus caras. Muy bien, ok. Así que uno de sus compañeros más grandes, Duxysk, dijo, Ah, mira, encaja tan bien como cualquiera. Es valiente y repugnante como nosotros. Mientras tanto, los opositores llamaban a los Mets arrogantes, insoportables y un montón de idiotas. En el transcurso de la temporada del 86, estuvieron involucrados en cuatro peleas campales. O sea, no nomás empujones y todo así, que se levantaban todos de la banca a tirar chingazos. Vámonos, como los de Philly. Sí, bueno. Nada de empujones y nada nomás. O sea, literal sangre, güey. Ropa rota. Sí, sí, Philly style. Sí, bueno. Y Lenny siempre estaba ahí en el medio tirando chingazos. El segundo año que estuvo en el equipo, Lenny ayudó a los Mets a ganar la serie mundial. Ahora, los Mets tenían esta reputación de ser bebedores empedernidos y consumidores de cocaína. Muy bien. En esos tiempos eran los ochentas, güey. Aparte, sí, que dejen las drogas en los deportes, güey. ¿Qué importa? El lanzador Doug Gooden se perdió el desfile de la victoria del equipo porque estaba golpeado en una casa de un dealer. Muy paranoico de irse o no. O sea, no sabía si irse o no. Estaba tiradillo. A menudo se reunían después de los partidos en un bar de clase trabajadora llamado Finn McCool's, donde bebían con sus fans y compraban rondas para todos. Si pasabas por Finn's alrededor de las 3 de la mañana después de un partido, probablemente veías a los Mets ahí hasta la madre, güey. Tambaleándose de borrachos, cargándose unos a otros. Tú dices, tambaleándose de borracho, digo, festejando su trabajo. Y luego, atrás de ellos, veías un enjambre de groupies ahí buscando algo. Bats y pelotas. Exacto. De hecho, el propietario de Finn's dijo que estos güeyes mantuvieron su negocio por años. O sea, dijo, la neta, estos güeyes fueron los que pagaron mi brosidad de mi hija y todo. Y de hecho, se quedaban hasta la madrugada. O sea, ya cerraban el barrio y siguen ahí, güey, comprando pisto y todo. Muchas veces el entrenador del equipo llegaba a la mañana siguiente y se encontraba con los güeyes ahí, todos crudos, tirados en el suelo. O sea, iba al bar, güey, por ellos. Sí, claro, claro. Estoy crudo, coach. Clamatos. Rodeados de cervezas. A menudo los Mets salían al campo notoriamente crudos. Así que los comentaristas decían así de, oh, sí, de seguro fue una gran noche anoche, ¿verdad? Lenny Quizá era el más asqueroso del grupo porque decían sus compañeros de equipo que les resultaba difícil aceptarlo porque le gustaba picarse nada ahí frente a las cámaras, escupir por todos lados, rascarse los huevos en frente así, pero en su cara. O sea, que estaba sentado tú y llegabas. O sea, lo hacía sabiendo que no era porque realmente necesitara dar un pellizquito. O sea, acercaba al plato con una bola de tabaco. De hecho hay fotos este güey con así el tabaco saliéndole del cachete, güey. O sea, así lleno de un lado y luego saliéndole por enfrente. Oh, se me hacía tan asqueroso. Una vez estuve en una casa con alfombra. Uy. Donde los dos, no recuerdo cuántos vivían ahí de roomies, todos masticaban tabaco y la alfombra. Asquerosa, sí. Qué asco. En el 89 los Mets enviaron a Lenny a los Phillies de Philadelphia. Oh, no. En un intercambio sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Ah, se va a quemar la ciudad! Fue el resultado del comportamiento de Lenny fuera del campo. No sé si le dijeron, güey, te estás portando muy mal. Vájate para allá. O los Phillies dijeron, güey, este güey es la verga. Tráetelo para acá. Pense acá. Tenemos un espacio para ese tipo de hombre. Era considerado un lastre debido a su consumo excesivo de alcohol y sus fiestas. Y hasta qué punto era eso cierto. Pues era discutible. Pero se dice que tuvo varios enfrentamientos con la ley debido a sus cosas. O sea, se sabe que de repente lo agarraban pedo y todos lo dejaban ir. Porque, ah, sí. Este güey no va a estar pedo. Durante un juego contra los Dodgers en la temporada del 90, Lenny tuvo una pelea en el campo con Rick Dempsey. Con corredores en primera y tercera, el árbitro Ron Barnes llamó al jardinero de Filadelfia. Lenny Dijkstra le dijo, hey, outs. Ya por strikes en la quinta entrada. Pero Dijkstra lideraba la liga de bateo en ese momento. Se acercó al plato con dos outs en la séptima y comenzó a quejarse con Barnes. Luego se fue con el receptor de los Dodgers. Lo acusó de engañar al árbitro. Dempsey se levantó. Se quitó la máscara. Y Dijkstra dejó caer su bate y le dio un paso adelante. Dempsey obviamente dijo, este güey me va a pegar. Entonces yo le pego primero. Le pegó con el guante y luego con la derecha. Los dos empezaron a agarrar madrazos, cayeron al suelo. Las bancas se despejaron. Todos llegaron a hacer la campal. Segundos después, Dempsey estaba al pie de un montón de güeyes así tirados unos encima de otros, nomás tirando chingazos. Dempsey dijo, cito, alguien me agarró la cara cuando rodamos por el suelo. Después de ver la repetición, vi que era Dijkstra. Me agarró por un lado la cara y apretó cada grano que tenía. Seguro me lo estaba estrujando. Exfolio, baja. Le tengo mucho respeto como jugador, pero es un idiota como persona. Y aunque Lenny fue tres veces All-Star y ayudó a Filadelfia a llegar a la Serie Mundial del 93, su comportamiento fuera de la cancha siempre fue un problema. Güey, que los Phillies tengan un problema contigo por tu comportamiento es que estás hardcore. En el 91, la comisionada de béisbol, Faye Vincent, puso a Lenny en libertad condicional por su participación a la red de apuestas ilegales. Lenny fue el testigo estrella de la acusación en contra de Herbert Kelso, quien fue allanado por federales por dirigir un salón de apuestas en Mississippi. En la redada encontraron cuatro cheques por un total de 78 mil dólares escritos por Lenny a la empresa de suministros para el césped de Kelso. ¿What? Sí, dame 78 mil dólares de césped. No estoy apostando. ¿En cuadro o por ramita? Por ramita, por fa. El testimonio de Lenny reveló que los cheques eran por deudas de juego, que como lo durante la temporada baja, pero nomás estaba jugando a poker y golf. O sea, no estaba apostando sobre béisbol. Entonces, todo bien. Ah, entonces está bien, si puede, ¿no? Sí. De hecho, hace poco hubo un escándalo con un jugador de la Liga Premier que estaba apostando, pero estaba apostando… No a su equipo, ¿no? No, sí a su equipo, güey. O sea, no de qué iba a perder su equipo ni nada. Sí, vamos a ganar y todo, pero de todos modos estaba apostando. Y, o sea, eso va en contra de las reglas. Lo suspendieron creo que uno o dos años. Sí, pues es que entiendo que con tu equipo, aunque le pongas a ganar, pero si le apuestas a otro deporte incluso, a mí no le veo el problema, ¿no? Pues no debería haber, pero… Conflicto de interés. Cuando los medios le preguntaron sobre sus deudas, él dijo, no, no es gran cosa. Tuve un par de full houses, pero me ganaron con cuatro iguales. Supongan. Unos meses más tarde, Lenny casi muere en un accidente automovilístico con Darren Dalton después de conducir borracho a casa después de una despedida soltero. Un residente donde ocurrió el accidente dijo que cuando se presuró a ayudar vio un Mercedes, un Mercedes nuevo destrozado que en ese tiempo valía 93 mil dólares ese carro en sentido contrario del lado derecho de la carretera. Había dos hombres, uno de ellos tirado en medio de la carretera con el rostro cubierto de sangre y un montón de billetes de 100 dólares regados por el suelo en el asiento trasero, así como si fueran envolturas. Si es una película de Michael Mann eso. Lenny sufrió tres costillas rotas, una clavícula derecha rota y un pómulo derecho roto. La costilla le perforó un pulmón y su corazón quedó magullado. 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 Sí, así de... Lo magullaste el corazón, se oye como un cumplido. Dalton, el receptor de los Philly, sufrió una fractura en la cuenca del ojo izquierdo, un rasguño en la córnea izquierda y un hematoma en el corazón. También se le magulló. Y es que también eran tiempos donde nadie sabe el cinturón. Tú sabes. Según la policía del municipio de Ratner, el contenido de alcohol en la sangre de Lenny se medía en .179, que es un poco más del doble del límite legal en Estados Unidos. Ajá. Es .08 el límite legal. .05 en Utah. ¿ .05 en Utah? Sí, man. Lenny estuvo plagado de lesiones durante el resto de su carrera y circulaban rumores sobre el uso de esteroides. Jugó por última vez en 1996. Se retiró bastante joven a los 33 años. Cito. Todos en el béisbol pensaban lo mismo sobre Dijkstra, que desaparecería y nunca más se volvería a saber de él. No había ninguna razón para pensar que llegaría a ser mucho. Y esa percepción molestaba mucho a Lenny. Él siempre sentía que tenía que demostrar que tenía valor como persona. Claro, he estado entrenando todo el día con un ojo. Porque cuando abra los dos, voy a batear todavía más cargas. Sí, ya voy a ver la profundidad del lanzamiento. Sí, se puede batear sin profundidad. Imagínense. Todavía no han visto mi forma final. ¡Lenny! Pero en 1993... Super sayar, Lenny. Sí, claro. De hecho. Cuando... En el 93, cuando su carrera estaba llegando a su fin, su voluntad de triunfar estaba más fuerte que nunca. Así que Lenny se puso a buscar qué hacer. Cómo aplico mi competitividad y mi empuje a un ámbito diferente. Así que se fue al sur de California y abrió un lavado de autos. Claro. Un lavado de autos ejecutivo, güey. ¿Cómo es el ejecutivo? Es más caro que el normal. Pero... Ajá. Esta era la lógica. En el 94, la economía estadounidense estaba en auge y estaba comenzando la burbuja tecnológica en Orange County. Y había mucho dinero. Había muchas casas grandes y automóviles muy lujosos. Pero la mayoría de los autos lavados eran instalaciones muy feas. Entonces, los de Lenny iban a ser lujosos, güey. Acaba de haber un McDonald's adentro, un Cartier, este al lado. Algo así. De hecho, puso tres lavados de autos y cambios de lubricante y empezó a hacer un chingo de dinero. O sea, le funcionó la idea, pero cabrón. Un amigo mío fue el primero que puso aquí en Juárez el autolavado. Ajá. El de la pistola, que tú solo pistoleas tu carro y lo lavas. Y le fue súper bien, güey. De repente ya había un chorro, pero él fue el que puso el primero. Sí, sí, sí. No es tan mala idea, güey. Sí, ahora la diferencia de los establecimientos de Lenny es de que tenía un lobby lleno de recuerdos de cosas de béisbol, de acuerdo a algo como sports bar. Tenía peceras de agua salada, güey, con peces a caer en mamones. Siempre había café gratis. Siempre si se rayaba o se ensuciaba algo, o lo pintaban o lo volvían a encerar, o lo reemplazaba. De hecho, también le dio trabajo a todos sus familiares. Sus hermanos Brian y Kevin trabajaban con él. Su tío también. Y luego Lenny decía, ok, nos está yendo chido en el carwatch, vámonos a Las Vegas de vacaciones. A gastarse todo el dinero, güey. Ahora, Lenny eventualmente fue demandado en relación con el lavado de autos en el 2005. La demanda presentada por su ex socia comercial, Lindsey Jones, en algún punto durante todo el proceso, salió a relucir que Lenny usaba esteroides durante su carrera en la liga de béisbol. Y aparte también dice que Lenny le dijo, ah, haz estas apuestas en los Juegos de los Phillies en el 93, cuando Lenny todavía está en el equipo. O sea, no apostó él, pero dijo, hay con más apuestas que va a pasar este pedo. Él negó las acusaciones, pero luego fue citado como usuario de esteroides durante su carrera como jugador. Y la demanda incluye una declaración jurada de un físico-culturista de Florida, que ahora es un traficante de drogas convicto, que dijo que Lenny le pagó 20 mil dólares más beneficios especiales, entre comillas. Vamos a lavar tu carro gratis y tienes capuchino. Puedo usar la máquina de capuchino. Esa no se la pasamos a cualquiera. Los demás tienen americano. Tú tienes capuchino y si nos va bien, un late. Depende qué tanto me crezca el músculo. Así es. Pero sí, o sea, le dijo que durante su asociación que tuvo con él por ocho años, le ayudó a fortalecer a este jugador que antes era un poco más ligero, digámoslo de cierta forma. En una entrevista, Jeff Scott dijo que le inyectó esteroides a Dijkstra más veces de las que podía contar y que incrementó su uso de esteroides en sus entrenamientos del 93 porque era un año en el que le iban a renovar el contrato, que al final no se renovaron, se retiró. Y muchos fanáticos especulaban que estaba tomando vitaminas especiales, entre comillas. Sí, sí, sí. Debido a su repentino cambio de tamaño. Metamucil y así, güey. Sí, güey, no, el metamucil no, porque ese te saca todo, güey. Sí, cierto. Se te hace enflacar, güey. No, este güey estaba tapando, no sé. Estaba comiendo McDonald's. Más tarde, Lenny admitió el uso de esteroides en un libro. Dijo, sí, tú sabes, fui como un pionero en eso. O sea, encontró la manera de hacerlo. Sí. Fui como de los primeros. Yo y José Canseco. Oh, shit, ¿habés tú a Canseco ahí? Sí, güey. Sí, ahora el demás. El inyectado, yo lo inyecté en su pene y él me inyectaba en el mío. Al principio ni siquiera era ilegal. Luego, después de unos años, tuve que ir al médico y obtener una receta. ¿Sabes cómo conseguí mis cosas? Simplemente entrando a una farmacia. Era tan simple como eso. Tienes que entender que solo había 28 personas que tenían mi trabajo en todo el mundo. O sea, refiriéndose a los bisbolistas que tenían su posición en las ligas mayores. Sí, claro. Y miles de personas querían esos trabajos y cada año había muchos muchachos tratando de quitarme el trabajo. Así que necesitaba hacer todo lo posible para protegerlo y cuidar de mi familia. ¿Tienes idea de cuánto dinero estaba en juego? 25 millones de dólares. Muy bien, Lenny. Estoy de acuerdo. Sí, deporte. Casi al mismo tiempo que Lenny estaba inmerso en sus lavados de autos, descubrió que su alguna vez sólida cartera de acciones había sufrido una caída dramática. Al retirarse de los Phillies se había dividido 2 millones de dólares en tres cuentas de inversión diferentes. Para el 2012 esa suma se había reducido a 400 mil dólares. Oh, shit, ni su inicial. Lenny, que nunca se sentaba a leer un periódico o un libro, se comprometió a aprender a invertir siguiendo los mercados como un corredor experimentado. Y compró su primera computadora portátil y se puso a estar todo el día en internet revisando acciones. Y me estoy todos los días, media hora, viendo el mercado de cabeza. Porque cuando me enderece, uy, voy a comprenderlo aún mejor. Ni sabe, todavía no tengo mi forma final. Sí, es como hace, ¿qué te gusta? ¿6? ¿Entre 6 y 8 años más o menos? Que todos empezaron a bajar aplicaciones de Forex. Ajá. De hecho, a mí me encantaría entenderle esas madres y estar metido en eso porque en el Windows ya te sale aquí en la izquierda, en el search bar, cosas con flechitas verdes y rojas y tres letras. Y me encantaría que eso me importara porque se ve bonito. Se ve cute. Ajá. Sí, yo una vez intenté, perdí 5 dólares en una aplicación de Forex. Porque era de, o sea, literal era de estar comprando, vendiéndose al instante como fuera subiendo o bajando. Y si era de veras, ¿verdad? Sí, eran divisas, güey. Entonces dije, ah, voy a intentarle con 20 dólares a ver qué se trata de eso. Perdí 5 y dije, ¿para quién voy a estar aquí? Ajá. Me quedan 15, ese es Taco Bell o un libro. En el 2006 era dueño de tres lavados de autos, un centro comercial y una gasolinera. ¿Un mall? O sea, de esos strip malls. Ah, ya. De todas maneras. Estaba construyendo otro centro comercial y era tan famoso por su magia financiera como lo había sido por su juego de béisbol. Lenny abrió su propia cuenta comercial y fue contratado como columnista del mercado de valores para TheStreet.com, un sitio cofundado por Jim Matt Money Kramer, el güey que siempre sale ahí en un pelón este con, el que se parece a Louis C.K. Sí, ya sé quién es. ¿What? ¿Estaba vivo en ese tiempo? Sí, güey. Todavía no estaba canoso. Pero súper old school. ¡Wow! Y su vida en las altas finanzas incluyó un sitio web de inversiones confundado por Kramer donde los suscriptores pagaban 999.95 dólares al año para obtener las opciones de inversión de Lenny. O sea, mil dólares. Pagabas mil dólares para que un béisbolista que se metía a un chingo de coca y esteroides te dijera cómo invertir tu dinero. Que tiene un car wash. Sí, güey. Ok. Bueno, he visto peores, güey. Ahí está Andrew Tate. Incluso apareció en Real Sports en HBO con Brian Gumbel por sus inteligentes estrategias comerciales. En el 2008 Kramer le dijo a Gumbel, cito, si no lo supiera mejor te diría que todo lo que escuchas de Lenny es una actuación porque no hay manera de que alguna vez sientas que es tan inteligente como realmente es. Es uno de los grandes en este negocio. El béisbolista. El béisbolista. Ahora, hay compilaciones en YouTube bien cabronas, güey, de Jim Kramer diciendo este es el negocio chido, compren esas acciones y se caen. O sea, casi siempre si ves que Jim Kramer hace algo, hazlo puesto. Y vas a ganar. Funciona más. Funciona más que no le hagas caso que le hagas caso a ese güey. Digo, ves que cuando te das cuenta de que esa es tu habilidad, jala. Está como el güey que puso a un pez a tratar de adivinar también cosas de acciones y le fue mejor que a... ¿Que a Kramer? Que a un subreddit, Simón. Pues como el pulpo que le ha atinado a los mundiales, Simón. Gus, ¿cómo se llama? Paul. El pulpo Paul. En el 2006 se estaba viendo algo paranoico y algunos dicen que parecía que estaba delirando. Se convenció de que sus hermanos lo estaban robando y los despidió a los dos. Empezó a tener problemas con sus empleados. Esto va para cocaína, ¿verdad? Esto vamos a cocaína. Vamos a drogas. Ajá. Los empleados iban y venían a cada rato tras someterse a un tratamiento por alcoholismo en el 99. Dijkstra le insistía a la gente que estaba limpio. Sin embargo, según muchos de los que los conocían, esto era mentira. Su hermano Brian, después de que los despidió, dijo definitivamente está consumiendo drogas. No estoy seguro exactamente de qué cosas entraban a su cuerpo y cuándo, pero no estaba limpio. Quiero decir, incluso sé quién le daba las pastillas. Oh, ok. En marzo del 2006, Lenny contrató a Dorothy Bankalspeak como su nueva auxiliar contable. Era una madre de tres hijos de 49 años que había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando por su cuenta, ayudando a la gente a aprender de software de contabilidad. Sabía poco de Lenny aparte de que era un supuesto experto en finanzas con un toque de midas, pero había un gran problema. Lenny era mejor gastando dinero que generándolo. Todos los días llegaba y preguntaba ¿cuánto dinero ha ganado el lavado de autos hoy? Órale, chingón, pero nunca se ponía a hacer cuentas de ¿cuánto hemos gastado? Ahí lo entiendo. A veces nomás quieres saber la parte divertida, Espinosa. Aquí es directo a cuéntenme lo bueno. Oye, pero... Yo le dedico un día a la semana a la parte aburrida. Aquí no se habla de impuestos. Yo le dedico un día a la semana a la parte aburrida de las finanzas. Estoy ahí en mis Excel así de chingados impuestos. A ver, al ahorro. Sí, exacto. Qué bonito poder ignorar eso como este, güey. Sí, güey. Te necesitas muchas drogas e irresponsabilidad. Pero es una libertad si nos ponemos a pensarlo. Luego Dijkstra dijo ¿saben qué? Ya estuve, ya quiero salirme del negocio de lavar autos. En el 2006 vendió una de sus sucursales por 11 millones de dólares. Holy shit. Un año después vendió a los otros dos por 43 millones de dólares. Uy, mira, más que... Pendejo, pendejo no estaba. Era como Jack Sparrow. Más o menos, ándale. Anda en su desmadre, pero le salen bien las cosas. Sí, mon. Lenny tenía deudas por lo que se destinaron unos 20 millones de dólares a pagar préstamos. Ahora Lenny ya estaba listo. Dijo, tengo 4 millones de dólares invertidos. Tengo una casa de 5.4 millones de dólares de 9.000 pies cuadrados en la primera calle del exclusivo Sherwood Country Club. Tengo una esposa amorosa llamada Terry. Y dos hijos, Luke y Cutter. Pero Lenny no estaba satisfecho. Él quería más. Claro, siempre hay más. No tengo suficiente. Él decía, aunque la casa y Terry que compartían él y Terry era enorme. Terry, necesito un Dunkin' Donuts. Lo voy a invertir. Dunkin' Donuts es el futuro. El güey, había una casa de 500 metros de la suya que estaba más grande. No. Ajá, y dijo, güey, es que esa casa, o sea, mi casa está bien pendeja comparada con la casa de ese güey. Era la casa de Wayne Gretzky, güey. ¿El de hockey? El de hockey, Simón. Salió al mercado por 17.5 millones de dólares en el 2007. Así que en agosto... Su casa era de cinco. Sí. Está costado al triple, güey. Lenny se convirtió en el propietario de la nueva finca de Gretzky, de Gretzky, perdón, de más de 12.000 pies cuadrados que incluía una cancha de tenis, tres casas de huéspedes y una piscina enorme. Y tenía que tener algo de hockey, a huevo. Sí. Lenny decía que era la mejor casa del mundo. Yo creo que la piscina la congelaban. Ándale. La hacían pista, güey. Su plan era invertir en ella y luego venderla. Flip it. Ajá. Para obtener enormes ganancias. Su hipoteca mensual quedó de 120.000 dólares. Al mes. Al mes. Sí, güey. Y luego Lenny dijo, ¿sabes qué me falta? Un avión. Claro. Sí. Se compró un Gulfstream de dos millones de dólares. ¿Que no tenía cuatro? ¿Qué? Millones. Es lo que tenía, ¿no? Invertido. Ah, invertido. Invertido. Sacaba préstamos, sacaba cosas, güey. Luego, después de gastarse dos millones de dólares en el jet, se gastó 500.000 dólares. ¿En las placas? No, güey. En algo más pendejo todavía. Las placas es un requisito legal, güey. Se gastó 500.000 dólares en que un decorador igualara el interior de su avión, como tenía el interior de su carro lujoso, güey. Mío, yo era hace todo que le puso testículos de esos que cuelgan, güey. No, no más. Pero de diamante. Básicamente. Sí, porque lo pintara y le pusiera las vestiduras y todo igual y todo le cobraban 500.000 dólares. Es que así no... A ver, yo ya no sé si estoy manejando, si estoy volando, va a ser igual. No me doy cuenta. Es que el pedo es eso. Es de que cuando estás manejando ese tipo de números en dinero, obviamente no va a costar medio millón dólares que te dejen igual el carro, pero el único güey que se va a aventar esos trabajos sabe que la gente con la que está liando tiene un chingo dinero y no lo va a cuestionar, güey. No, exactamente. Y lo va a cobrar un huevo. Simón. Su contador dijo, Cito, fue impresionante. Fuck you. Fuck you. Y cito, fuck you, lo pueden imprimir. Imprímanlo. Fue impresionante, pero realmente imprudente. Todo el asunto del jet fue una mala idea. La justificación de Lenny era que volaba tanto por negocios que era un gasto que valía la pena. Pero no era así. Simplemente era una locura. Luego, Dorothy dice que le advirtió a su jefe que estaba gastando demasiado. Pero Lenny no lo veía así. De hecho, tuvo una idea que lo convertiría, según él, en multimillonario. En el 2008, en una época en la que nadie con cerebro pondría una revista. Puso una revista. Lenny puso una revista. Aviones y sus interiores. Lenny le sintió más o menos, o sea, va para allá, güey. ¿Es súper de nicho? Sí. Se llamaba The Players Club. La visión de Lenny era producir una publicación mensual que atendiera específicamente los deseos y necesidades de los atletas profesionales. Contaría con estrategias de inversión, cosas caras que comprar, consejos para el hogar y para el automóvil, vacaciones de lujo. Todo esto dirigido a gente rica y famosa. Lo primero que tienes que hacer es comprar un avión y luego gástate medio millón de dólares en que se ve igualito que tu auto. Y Lenny estaba dispuesto a dar consejos a los atletas profesionales escribiendo una columna llamada El Juego de la Vida. Dijo que esto iba a ser la mejor revista del mundo. Pero el plan de negocios de Lenny iba más allá de la revista. Dijo que estaban creando un estilo de vida. Y enfatizó que quería alentar a los atletas en su mejor momento a reservar medio millón de dólares al año en una cuenta de jubilación personalizada y así van a asegurar un flujo de efectivo recurrente de por vida. Lo cual tiene mucho sentido, pero no se lo vas a dar a esto a un güey que una vez chocó un Mercedes de 90 mil dólares y se perforó el pulmón con su propia costilla. ¿Cómo es que se compró la casa enfrente? No más porque estaba más grande. Ajá. O sea, la idea está bien, pero no tienes que hacer que la ejecute ese güey. Una vez describió esto dibujando un círculo dentro del cual escribió las letras TPC para The Players Club. Y luego dibujó un círculo más grande a su alrededor. Ajá. Y luego empezó a conectar los dos círculos con líneas. Ajá. Ajá. Esas líneas eran cosas como eran puentes. Estaban construyendo puentes. Y ponía una línea y decía esta línea es la anualidad. Esta línea viene raíces. Esta línea son los jets privados. Esta línea son los conserjes. ¿Y con qué terminamos? Como con una dona. Y por eso inviertan en Dunkin Donuts. Porque mi esposa no me ha dejado. Es el futuro. Obviamente tu conserje, tu concierge, ajá. Era para, cito, cuando olvidaste el cumpleaños de tu esposa y estás en el círculo de espera para batear y dices, oh no, oye tú, ven para acá, llama al servicio de conserjería de The Players Club y diles que le compre flores a mi esposa y que le digan que la amo. Y eso va a funcionar eso va a súper funcionar. No sé cómo eres, no sé cómo sigues casado. Aparte estas son cosas que ya existen, güey. Sí, no, claro. Estos servicios para gente con dinero existen desde hace un chingo de tiempo. El plan era que The Players Club llegara directamente a los casilleros de 20 mil jugadores y penetrara una industria de 60 mil millones de dólares. O sea, su idea no está mal. Si tiene ahí un grupo, un nicho de gente con dinero, pero la ejecución está medio baja. Sí, era una revista escrita por millonarios para millonarios y al utilizarla como un vehículo para vender productos financieros. Lenny proyectó que dentro de 10 años habría 11 mil 600 millones de dólares en activos de jugadores que podía administrar. Basado en se lo sacó el culo. Obviamente, sí. Mientras a los atletas se les pagara por practicar deportes, abrió un mercado para el Players Club. O como dijo el propio Lenny, cito, somos a prueba de recesión. Ah, error. Así es. Todo esto funcionaría a través de su sitio web titulado Nails Investments. Ahora, sí es verdad, güey, que muchos atletas no reciben absolutamente... Ya lo están cambiando y cada vez les dan más educación financiera a los jóvenes cuando los contratan a los 18 años. Por eso es un chorro de atletas que terminan en la calle, ¿no? No invierten nada. Si muchos terminan malgastando todo... Es que agarras un chavito de 17, 18 y le avientas 20 millones de dólares, nos va a tirar a la basura. Es como de repente que veo así de ah, sí, este producto de la academia de tal equipo de fútbol ya firmó su primer contrato profesional a los 17 años por... Su salario ahorita está bajo, nomás son 10 mil dólares a la semana. Y dices, verga, güey, le estás dando 10 mil dólares a la semana a un chavito, le estás dando medio millón de dólares al año. Un güey de 17 años es un chingo de dinero, güey. Es como igual el mismo femenino con youtubers y tiktokers. O sea, los 15, 16 ya tienen cientos de miles de dólares, pero no tienen la noción de invertir, de pensar. ¿Por qué no? Ninguno de nosotros tendríamos la noción de invertir al futuro. Entonces, tiene sentido, pero el problema es que lo está haciendo Lenny Dix, trajo ahí. Entonces, su primera portada sale con Derek Jeter el 1 de abril del 2008. Lenny dijo, esta revista también la voy a usar para hablar de mí. Así que cada número comenzaba con una columna que se llamaba Oda a Lenny, donde hablaba tercera persona sobre sus logros, tanto como jugador como empresario. También Lenny insistió en que la publicación se realizara desde una oficina en el 245 de Park Avenue en Manhattan, porque ese es el mismo edificio que alberga a las oficinas de las grandes ligas de béisbol. Entonces dijo, güey, tenemos que rentar un lugar ahí. Porque estamos cerca del béisbol y se nos pasa la vibra. Sí, porque necesitamos la dirección postal de ahí. Y costaba 17 mil dólares al mes rentar este pedo. Hasta no vendí una revista. No, pero ahí está. Él tenía grandes expectativas y les ponía exigencias poco realistas a sus empleados. Él estaba basado en California, pero llamaba a su personal de Nueva York a todas horas de la noche. Dicen que a veces estaba hablando muy rápido, como si anduviera en coca. Of course. Andaba gritando. ¡Ah, tu coca! Pero en realidad lo que andaba era metiéndose cantidades industriales de Adderall. ¡Ah! Pero ya el grado que lo pulverizaba y se lo metía por la nariz también. ¡Wow! ¿Se puede? Aparentemente. Permanecía despierto durante días sin dormir ni descansar. Y un ex empleado de la revista recordó, cito, las sesiones de lluvia de ideas editoriales eran impulsadas por Coca-Cola y helados y suelen durar hasta el amanecer. Pero esto no significa que se estuvieran haciendo cosas. La mayoría de las reuniones eran simplemente sesiones prolongadas en las que Lenny se reía de sus propios chistes o nos pedía que viéramos un segmento de Real Sports una y otra vez. Es un coach. Estuvo inventó el coaching. Especialmente el momento en el que Lenny señala su asiento en Sebao en Privado y dice aquí es donde se siente el gran hombre. Se los ponía... Es donde va el trasero de un millonario. Así es. También parecía disfrutar de tirarse pedos largos y pausados. Iba a ser una broma sobre pedos, sus empleados. Estos pedos huelen a dinero. Ajá. Wow. O mostraba su corbata de seda y les decía ¿ves esta corbata? Pagué 500 dólares por ella. Luego se frotaba la corbata en la entrepierna y se reía de nuestras expresiones de vergüenza. Otras veces los intentos de Lenny de mostrar humor eran francamente ofensivos. En una reunión comentó que un diseño en particular parecía maricón a pesar de la presencia de un diseñador de páginas gay que estaba en la sala. Más tarde Lenny dijo ¿Viste la cara de ese maricón cuando dije que sería un maricón en el diseño? En otra ocasión... Oye, el maricón se agüitó que le dije maricón. ¿Qué pedo? No entiendo. Pues qué maricón, ¿no? No, yo soy súper... Quiero estar ahí y yo soy bien respetuoso, pero ¿por qué se agüita? También en otra ocasión Lenny llamó sobre posibles temas de cobertura mientras el empleado estaba en casa. Así que con Lenny en el altavoz conscientemente afirmó con orgullo que, cito, nadie puede llamarme racista. Puse a tres negros y una perra en mis primeras cuatro portadas. Una perra. Las primeras cuatro portadas fueron Derek Jeter, Chris Paul, Tiger Woods y Danica Patrick. Danica Patrick le dijo una perra. Ajá. No soy racista porque puse a tres negros y una perra en la portada. No soy racista porque tengo amigos. Ajá. Otro ex empleado también recordaba el humor especial de Lenny. Cito, a Lenny le gustaba dejar una gran cantidad de heces en el inodoro para poder escuchar los gritos de las asqueadas criadas del hotel. A esas alturas el comportamiento de Lenny era cada vez más errático. Usó la casa Gretzky y el avión para obtener múltiples préstamos y comenzó a cruzar la línea de lo meramente poco ético a lo criminal. Pidió prestadas tarjetas de crédito y dinero aparentemente todos, incluidos sus empleados, su contador y su madre, siempre con promesas incumplidas de una gran recompensa. El editor de la revista Chris Franke dijo, en realidad yo nunca le presté una tarjeta de crédito a Lenny, pero aún así terminé con cargos en la tarjeta de crédito relacionados a él. Víctima de liderazgo deficiente, una economía pobre, ventas de publicidad mediocres y de ser una pinche revista en los 2000s, The Players Club murió en el invierno del 2008 después de siete números. ¿Siete nomás? Sí. Lenny estaba en ruinas, su esposa Terry había solicitado el divorcio. No, ¿cómo? No fue ahí el mayordomo a explicarle por qué deben de estar juntos todavía, güey. Y volvió a beber. Oye, me mandó Lenny que vayamos a terapia de parejas. Ah, pues dile a Lenny que yo lo mando a chingar a su madre. Sí, guau. Me sorprende que aguantó tanto la pobre mujer. Ahorita digamos eso. Uy, que no, madre. Esto, o sea, que estaba bebiendo, aparte que estaba metiéndose un chingo de Adderall, lo convirtió en una versión tan valiente y valuciante de lo que era antes. Un extenso artículo sobre una investigación de ESPN.com en abril del 2009 afirmaba que Lenny había sido objeto de al menos dos docenas de acciones legales desde el 2007. Un ex empleado lo acusó de fraude con tarjetas de crédito. Alguien más lo acusó de no pagar al alquiler de las oficinas de renta en Park Avenue o de dar cheques sin fondos o de demandas de empleados. Chingos de cosas. Ajá. En los que imprimieron la revista no les pagó, güey. En julio del 2009 Lenny se declaró en el bancarrota usando el capítulo 11 de la ley enumerando menos de 50 mil dólares en activos frente a más de 31 millones de dólares en pasivos. Lenny dijo que la presentación se trataba de reorganización no de una quiebra. Dijo, cito, no estoy en quiebra. No, no, no. Estoy en un break. En el otoño del 2009 el caso se convirtió en un caso de capítulo 7 de bancarrota para liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. La mansión Gretzky la perdió, el coche elegante ya no estaba, el jet privado había desaparecido, su anillo de la serie mundial del 86 también había desaparecido, fue subestado por 56 mil dólares. Se le prohibió el acceso a sus dos propiedades embargadas en Lake Sherwood, a la primera casa que tenía y a la de Gretzky en las dos. Luego fue acusado de destrozarlas y de no mantener el seguro de propiedad sobre ellas. Así que el tribunal la asignó a un administrador para que se encargara de las casas. Lenny vivía en su carro, en el hangar de su avión. Sí, güey. O en los lobbies de los hoteles. Al final encontró un departamento feo, así chiquito y después se refirió a esta época como cito. Yo era un vagabundo, amigo, era como Gandhi. Él vivía de una bolsa. Gandhi. Sí. Se está comparando a Gandhi. Porque Gandhi era un vagabundo que vivía de una bolsa. Es lo único importante que hay que saber de Gandhi, supongo. Sí, claro. El autor Randall Lane, quien escribió un libro llamado The Zeros, My Mis Adventures in the Decade, Wall Street Went Insane, o Los Zeros, Mis Desaventuras en la Década en la que Wall Street se volvió loco, describió a Lenny como, cito, un accidente automovilístico en cámara lenta. Una metáfora perfecta de lo que le pasó a mucha gente, pero a una escala monumental. Ajá. La casa de Gretzky sufrió daños por agua, pisos rotos, inodoros faltantes y otros daños importantes. Su segunda casa, ahí mismo a 500 metros, era inhabitable debido a modo tóxico. Según los documentales presentados ante el tribunal, una de las casas en cuestión estaba en condiciones no visibles, ya que estaba llena de botellas de cerveza vacías, basura, heces orina de perro y otras cosas innombrables. Las aguas residuales se han filtrado dentro de la casa, el drenaje se le metió y los vándalos habían dañado o retirado el cableado eléctrico. Más de dos docenas se ven presentados contra Dijkstra con una lista de más de 50 acreedores. Entre los litigantes se encontraba el autor Lane, el expropietario de Double Down Media que fue la empresa que produjo la revista de Players Club. Lane atribuía el fracaso de la editorial en parte al gasto desenfrenado de Dijkstra. Como ejemplo, Lane dice que hicieron una fiesta de lanzamiento del Players Club que costó 600 mil dólares en el salón de baile de Mandarín Oriental de Nueva York a la que asistieron personas como Jim Cramer, John McEnroe y Donald Trump. A pesar de su quiebra, este güey todavía estaba con su página de nelsoninvestments.com cobrando 995 dólares al año por su boletín de inversiones. Y había gente pagando. Sí. Siempre hay gente pagando. Afirmando que tenía un récord superior al 100 en compra de acciones. Yo siempre... Latino. Latino bien cabrón. Estar dormido. Un dardo y le atino. En junio del 2010, el síndico federal designado por el tribunal en el caso de quiebra de Lenny lo acusó de haber mentido bajo juramento, de haber ocultado y vendido activos indebidamente y de haber actuado repetidamente de manera fraudulenta y engañosa durante su caso de quiebra. Los artículos supuestamente los que había vendido iban desde recuerdos deportivos hasta un fregadero de 50 mil dólares. Ajá. O sea, de que vendió un chingo de cosas. En un momento dijo que vendió un camión lleno de muebles y accesorios por dinero en efectivo a una tienda en consignación. O sea, nomás llegó así a una movilidad así de traigo todo esto. Tengo un camión lleno de chingaderas. ¿Cuánto me das, güey? Sí, me parece, güey. Según un comunicado a la oficina del fiscal federal, Lenny fue condenado a arresto domiciliario tras la acusación de fraude por quiebra. En diciembre del 2010, Lenny fue acusado por la ex actriz porno Mónica Foster de haberla contratado por una noche y luego extenderle un cheque sin fondo por mil dólares. Oh, my fucking what? Sí. Más tarde, Foster publicó una copia del cheque sin fondos en su blog. Cito, es un cobarde. A sus ojos sé que simplemente piensa que se jodió a una prostituta y cree que puede tratar a la gente como una mierda porque alguna vez fue un gran hombre. Ajá. Si quieren saber qué títulos hizo Foster, está en Not the Cosbys versión 3X. Ahí apareció, por si quieren ir a ver. Not the Cosbys. Not the Cosbys, ajá. En el 2011, en enero, Lenny fue acusado de agresión sexual por su ama de llaves, quien alegó que la obligaba a practicarle sexo oral los sábados. En mi bingo de este mamón estaba esperando así que, come on, va a huevo que hizo un abuso sexual. Claro que sí. Así es, obligaba a su... Ahí está, en el bingo de estos güeyes. Obligaba a su trabajadora doméstica que le hiciera sexo oral. Ella lo hacía, cito, porque necesitaba el trabajo y el dinero, porque acepté, la solicitó desde él en lugar de perder el trabajo. Y también dicen que regresó a trabajar en la casa del sospechoso con conocimiento obtenido de internet sobre una denuncia de agresión sexual por parte de otra mujer. Pero pues no tiene otra opción la semana. En el 2011, Dwight Gooden recibió una visita inesperada de Lenny durante una temporada en Celebrity Rehab. O sea, está el programa de Celebrity Rehab. Ajá. Estaba este güey ahí conduciendo y de repente llega Lenny. Lenny. Eran alrededor de las 10 y me estaba preparando para irme a la cama. De repente, uno de los chicos detrás de escena me dice, Lenny Dixter está aquí. Intentaron que Lenny firmara un release para poder usar el, o sea, grabarlo y a ver qué se lee de ahí. Pero él no quiso. Gooden dijo que intentó decalmar a Dixter y convencerlo de que no estaba siendo hipnotizado por el presentador del programa, el doctor Drew Pinsky. Porque eso era el pedo. Es que me están hipnotizando. Sí. Esto no está bien. Así que Dixter dijo, este, no, es que me están hipnotizando y yo aquí traigo unas maletas. Estas maletas creo que son suyas. O sea, güey estaba como que desubicado y no sabía qué estaba pasando. ¿Dónde está? ¿Creía que está en Disney o qué le está pasando? No sé, güey. Y este, le dijo Gooden, todo está bien, Lenny. Lenny finalmente se fue y el 13 de abril del 2011 fue arrestado por la policía de Los Ángeles para una investigación de robo de autos en su casa bajo sospecha de intentar comprar un auto robado. ¿Qué? Al día siguiente, Lenny fue arrestado y acusado de fraude por quiebra. Se informó que una semana después Charlie Shear pagó 22,500 dólares de la fianza de 150,000 dólares para su viejo amigo Nails. ¿Sabes que ese güey tiene todas sus revistas, güey? Obviamente, güey. ¿Quién era su dealer? Charlie Sheen. Sheen hizo una declaración. Cito, los trolls culpables que secuestraron a mi querido amigo Nails claramente olvidaron que él es un compañero asesino del Vaticano y que su mejor amigo es un brujo. ¿Qué? Quiero que un día digas esa declaración sobre mí, por favor, güey. Por favor, güey. Cualquier entrevista di eso sobre mí. Es tu misión de vida. Es mi regalo de cumpleaños. ¿Cómo otra vez? Olvidaron que él es un compañero asesino del Vaticano y que su mejor amigo es un brujo. Ah, güey. Ah, Charlie. Sí. Ahora, Lenny había acudido previamente en la ayuda de Sheen. Lenny fue el que contrató al abogado que estuvo negociando el pedo de Two and a Half Men de Charlie Sheen. Eran bien compas, güey. Ajá. En junio del 2011, Lenny fue arrestado acusado a 25 delitos menores y graves de robo de automóviles, robo de identidad, presentación de estados financieros falsos, posesión de cocaína, éxtasis y hormona de crecimiento humano. No más porque... Pues, why not? Es que ni zinc. El zinc es muy bueno y no tenemos suficiente zinc. También me aviento zinc. Primero se declaró inocente de los cargos, pero luego cambió su declaración de no oposición a hurto mayor de automóviles y presentación de estados financieros falsos a cambio de retirar los cargos de drogas. Que han de ser los más peligrosos, ¿no? Para una persona. Un año más tarde, después de intentar sin éxito retirar su declaración de no impugnación, fue sentenciado a tres años en una prisión estatal, recibiendo casi un año de crédito por tiempo ya cumplido. Dos años. Ajá. En junio de 2011, Lenny compareció ante el Tribunal Federal de Quiebra y se declaró inocente de 13 cargos. Fue representado por un defensor público y enfrentaba hasta 80 años de prisión. Se era declarado culpable de todos los cargos relacionados con malversación de fondos, obstrucción de la justicia, fraude por quiebra, declaraciones falsas, ocultar propiedades, etc. En agosto de 2011, Lenny fue acusado de exhibicionismo. Oh, God. El fiscal de la Ciudad de Los Ángeles lo acusó de colocar anuncios en Craigslist solicitando a un asistente personal los servicios de limpieza. Las víctimas alegaron que al llegar les informaron que el trabajo también requería servicio de masajes. Luego, Lenny se desnudaba. Esta entrevista de trabajo. En julio del 2012, Lenny se declaró culpable en un tribunal de tres delitos. Un cargo por fraude de quiebra, ocultación de activos y lavado de dinero. Admitió haber escondido, vendido o destruido artículos por un valor de más de 400 mil dólares que se supone que formaban parte de su declaración de quiebra. Fue sentenciado a seis meses y medio de prisión y 500 horas de servicio comunitario y a pagar 200 mil dólares en restitución. Ahora Lenny irá el recluso número 2766176 de la cárcel de Condado de Los Ángeles. Pasaba en su celda 23 horas al día era un bloque de piedra de tres metros por tres metros. Nomás tenía un lavabo y un baño y la camilla. Le pasaban sus comidas abajo de la puerta y gracias a años de masticar tabaco ni siquiera podía disfrutar la comida de prisión. ¿Ya no le sabía nada? Y ya nada más le quedaban como tres o cuatro dientes suyos. No le confieses tu dinero a un vato que le quedan tres dientes. Algo hizo mal en la vida. Lenny salió de prisión en junio del 2013. Resulta que mientras estuvo en prisión su sitio web nailsinvestments.com siguió funcionando ya que su axiliar Dorothy Bankausbik ya conocía el sistema y lo siguió. Y lo seguía escribiendo y seleccionaba sus acciones y nomás hablaba con Lenny consultaban sobre el mercado en cartas y durante visitas a prisión y también estaba planeando una autobiografía que esperaba que se convirtiera en una película. Y Brad Pitt la va a hacer de Lenny. Sí. LA Times entrevistó a Lenny y él describió su situación de la siguiente manera. Cito. He estado luchando toda mi vida. Es por eso que tengo un nuevo lema musical y te lo voy a cantar. Empezó a cantar la canción Billionaire de Travis McCoy que dice quiero ser billonario comprar todas las cosas que nunca tuve y quiero estar en la portada de la revista Forbes con Oprah y la reina. Eso es lo que dice la canción. Como parte de su liberación en el 2013 se le exigió que cumpliera tres años de libertad supervisada 500 horas de servicio comunitario y que se inscribiera en un programa de abuso de sustancias se sometiera a pruebas de detección de drogas y pagara 200 mil dólares a sus acreedores. Wow. Lenny terminó su libertad condicional en abril del 2014 y se siguió sometiendo a pruebas de drogas semanales. El 23 de mayo del 2018 Lenny fue arrestado por posesión de drogas y por supuestamente proferir amenazas terroristas. Le apuntó con su arma a un conductor de Uber después de que se negara a cambiar de destino. El hijo de siempre no, llévame al carwash. Y el de Uber le dijo ponle una aplicación y vemos cuál pinche aplicación y le puso la pistola el 10 de octubre del 2018 Lenny fue acusado formalmente por un gran jurado de Nueva Jersey por estos cargos. En el 2019 Lenny se fue a comer a un Jersey Mike Subs es como un tipo Subway pero más rico. Ajá. Accidentalmente tiró a la basura su dentadura postiza que valíamos más o menos 80 mil dólares. ¿Por qué? Diamantes y oro y cosas así. Porque está hecha como de hueso y es un plant muy, muy caro. Y se lo tiró a la basura no se dio cuenta así que se estuvo horas afuera en el contenedor de basura hasta que lo encontró. Y se le había dolido ¿verdad? También en el 2019 el güey lo puso en Twitter y todo. Me pasó algo bien cagado tiré mi dentadura 80 mil dólares en la basura. Upsi, nos pasa a todos ¿verdad? También en el 2019 el excompañero de equipo de Dijkstra Ron Darling alegó en su libro A Hundred Eight Stitches que Dijkstra hizo burlas racistas al lanzador de las medidas rojas All Can't Void durante la serie Mundial del 86. Dijkstra negó públicamente la historia y otros de sus excompañeros apoyaron su negación. Supongo que dijeron ese güey no racista puso a tres negros y una perra en la portada. Demandó a Darling por difamación pero el caso fue desestimado y el juez citó como motivo la reputación documentada de Dijkstra como cito entre otras cosas racista misógino anti-gay depredador sexual drogadicto abusador ladrón y malversador y perdedor de dentaduras. Se le dijo ah tú te vas a poner el pedo ok va el 23 de agosto del 2020 el NID Extra publicó en su twitter llevo 27 meses consecutivos sin ser detenido ese es su ese es su logro del día así es es su me merezco no ser detenido me merezco no ser detenido me merezco no ser detenido y creo que hasta la fecha todavía recibe una pensión por parte de la Major League Baseball ¿te dan pensión? te dan una pensión este de 5.700 dólares al mes es lo que está recibiendo ¿por qué? ¿Vitalicia? supongo que sí este pero o sea el último que encontré esto fue de hace como 6 años un artículo entonces en teoría toda la de recibir no sé si se le hayan rescindido por perder su dentadura o por chingaderas pero un racista misógino abusador sexual anti-gay drogadicto abusador ladrón y malversador y su mejor amigo es un brujo por ser asesino del Vaticano y por tener un mejor amigo brujo güey o sea era también en la cima de Charlie Chin teniendo su pinche brote psicótico güey sí güey no sé a dónde iba eso me encantaba esa descripción era en los años en los que Charlie Chin tenía sangre de tigre sí ahí está esa es la historia hasta ahorita de Lenny Dijkstra el béisbolista loco llegamos hasta este año wow ahí anda todavía creo que de repente pone cosas en Twitter pero una vez cada varios meses lo va a buscar yo sé que Ramfrey lo sigue ahí es donde invierte todo su dinero y le va bien trae una Aztec es lo que se acaba de comprar porque Dijkstra le dijo así Aztec es lo que va a pegar y se van a hacer clásicas esas camionetas ponte a Aztec escúchenme no me acordaba esa chingadera ¿te acuerdas de esa chingadera? a mi papá le gustaba qué bueno que nunca que no tiene dinero para comprarse una Aztec porque si hubiera tienes la hubiera comprado porque le gusta están muy feas están feas aparte de la calidad están feas pero pues ahí está si quieren escuchar el episodio original en inglés es el episodio 58 de The Dollop Baseball Madman Lenny Dijkstra recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba del dollop a mi me encuentran como ningún Eduardo a mi me encuentran como el va a diablo y pues si no conocen su historia están condenados a comprarse una ponte a casting sí qué fea condena está horrible lejos además está horrible ¡Gracias!